...información en vivo desde Tagna. El día de hoy nosotros, bueno, exitosa, en este caso se ha movilizado por diferentes ferias de útiles escolares, justamente previos al inicio de clases para el mes de marzo, para poder conocer el nivel y asimismo también el porcentaje de demanda que genera las diferentes ferias que están ubicadas en la población en Tagna, lo cual hemos recogido. La preocupación de diferentes comerciantes, los cuales nos han indicado de que hasta el momento, o al menos en este año, ha habido una reducción de aproximadamente del 5 al 10% de ventas de útiles escolares. Esto porque también una población importante, demandante, sería también la población de nacionalidad chilena, quienes acuden desde el mes de enero hasta el mes de febrero, a finales de febrero, para poder comprar útiles escolares, ya sea desde Arica, desde Iquique, desde Antofagasta, que vienen hasta Tagna para comprar. Y para este año, lamentablemente, la población chilena que venía años pasados, pues ha reducido aproximadamente un 5% según los comerciantes, ya que esto se debería justamente al tipo de cambio, Karina. Nosotros hemos conversado con algunos comerciantes que nos nos explican y asimismo también que nos muestran cuál es la situación y el panorama que se vive en estas ferias de útiles escolares. Escuchemos. Mira, la verdad, los chilenos, mira, la verdad, los chilenos no están llevando muchos útiles escolares, porque por el motivo del cambio que tienen ellos, de que los útiles están, o sea, a menos precio allá que acá, por eso es que a veces no llevan los chilenos. Pero hay algunos que vienen, dice, más allá de Iquique, de Antofagasta, ellos sí se llevan, porque en esa comuna también es un poquito la cosa caro, entonces acá está más barato que ellos. Sí, esos sí llevan, sí. Y si sea, de años pasados, ¿cuánto habría disminuido la presencia de chilenos aquí en Tagna comprando útiles? Ha bajado mucho, mucho ha bajado, porque antes siquiera venían bastante, o sea, precisamente a comprar los útiles escolares venían. Incluso en Zuliza, ahí sí había comprado en la ciudad de Tagna, pero sí, pero ahora no, ahora ha bajado bastante. ¿Qué encontraban aquí en Tagna, en útiles escolares o hablando, qué no encontraban en Chile, por ejemplo? O sea, las marcas, pues, la marca de Faber Castell, Artesco, la Iconza, esas marcas conocidas de acá, se llevaban eso, porque allá no hay esas marcas, hay otras marcas. Y por eso que venían cuadernos, estaban por Alpa, esas cosas se llevaban de acá, y allá no, no hay esas marcas. Karina, el principal atractivo para los ciudadanos del vecino país de Chile aquí en Tagna era justamente, como bien mencionan los comerciantes, las marcas de los productos que son mejores, aparentemente, a lo que se oferta en el país vecino de Chile. Además de eso, de que muchos ciudadanos chilenos aprovechaban para venir a Tagna, no solamente a comprar útiles escolares, sino también uniformes escolares. Y esto justamente se da desde el mes de enero hasta finales del mes de febrero, que hasta el momento, al menos en el tema de útiles escolares, que un chileno deja aproximadamente 200 soles solamente para un estudiante, según han mencionado algunos comerciantes. Y lamentablemente para estas temporadas, pues, ha reducido la demanda chilena netamente en la ciudad de Tagna. Información desde Tagna, informó Silvio Alvis, para exitosa 13 años, integrando al Perú.